Desde el momento en que nací, no existía nada. Fue así como terminé con el nombre Cero. Intenté y fallé en encontrarle un valor a mi vida. Incluso la religión me falló. Preferiría luchar a muerte contra Dios que intentar rezarle. Tomé vidas de muchos sin sentir nada. Mira, asesinaba sin remordimiento. ¿Lo correcto? ¿El mal? ¿Mis pecados? ¿Redención? Ni intentándolo podía llegar a importarme. Como una niña, esperando un dulce, deseosa anhelaba por ese momento en que esta triste coraza llamada existencia desapareciera de mi ser. Recibí el afrodisiaco de una científica sospechosa. Afirmaba que haría que incluso el hombre más reacio viniera a buscarme como una bestia salvaje. La mera idea me hacía estremecer. Lo único malo es que la medicina solo funcionaba con hombres jóvenes. Personalmente me interesaba a alguien más refinado. Pero si funcionaba como ella afirmaba, pensé que al menos valdría la pena intentarlo. La medicina hecha con la sangre de una pesadilla de deseos descontrolados resultó ser increíblemente potente. Cuando le inyecté el suero a un chico aterrorizado, se abalanzó sobre mí lleno de deseo. Todos y cada uno de los jóvenes señores de la aldea se convirtieron en hombres ese día. Ella ha sufrido dos pérdidas innombrables. La primera, su amada abuela. La segunda, su querido amigo. Y empezó a matar. Mataba a los enemigos que le arrebató a aquellos que apreciaba. Mató a los enemigos que le impulsó la maldición de anhelar venganza sin saciarle. Pero entonces, perdió de vista el propósito detrás de su ráfaga de venganza. Perdió de vista el valor de su vida en medio de tanta masacre. Dentro de una caverna oscura, ella soñó. Soñó con aquellos que volvería a ver luego de que la muerte llegara tras ella. ¿Cuánto tiempo podré durar en este vórtice sangriento que es el campo de batalla? ¡Oh, cuánto! ¿Cuánto tiempo podré proteger lo que amo en esta guerra interminable? ¡Oh, cuánto! ¿Cuánto tiempo podré creer en un mundo plagado de necedad y mentira? ¡Oh, cuánto! ¿Cuánto tiempo podré mentirme mientras me desespero ante el oscuro futuro de este mundo? ¡Oh, cuánto! Te veo en mi sueño, un sueño inquieto. Mi corazón vuela en pedazos cada vez que despierto. Ardo por verte en el mundo real. Busco a la mujer que languidece por ti. El grito me agrada. Tu cuerpo y tu corazón serán míos. Tu corazón lo ansió, pero no corresponde a mi amor. Solo te importa tu amante fría y muerta. Así que al menos tomaré tu cuerpo. Tu cabeza es mía, hermosa cabeza. ¡Qué adorable es ahora! Los ojos que me despeñaron. Ódíame si quieres, envíame si quieres. Sigue siendo mío para siempre. Sigue siendo mío para siempre.